Me llames Para decirme que te macho Que ya no cuentas más Que ya estás farta De verle cada día De compartir su cama Y domingos de un jugo Metida en casa Dices que el amor Igual que ella pasa El todo se marchó Oh, la ventana Y te encontró un lugar N'altra cama Que tú has pintado a la sonrisa de Carmen Que te has colgado el bolso que te regaló Aquel vestido que nunca estrellaste Lo estrellas hoy Sabes a la calle Buscando amor Que tú has pintado a la sonrisa de Carmen Que te has colgado el bolso que te regaló Aquel vestido que nunca estrellaste Lo estrellas hoy Sabes a la calle Buscando amor Me llames Para decirme Para decirme que te engaño Que ya te he puesto amor Que no dan nada Que se buscó conmigo Y abandonó tu casa Que te faltan caricias Por las mañanas Por las mañanas Dices que el amor Igual que ella pasa El todo se marchó Oh, la ventana Que tú has pintado a la sonrisa de Carmen Que tú has pintado a la sonrisa de Carmen Que te has colgado el bolso que te regaló Aquel vestido que nunca estrellas hoy Lo estrellas hoy Lo estrellas hoy Sabes a la calle Buscando amor Que tú has pintado a la sonrisa de Carmen Que te has colgado el bolso que te regaló Aquele vestido que nunca estrellas hoy Lo estrellas hoy Sabes a la calle Buscando amor Si nos hayà No olvides laچana No olvides laабis Vícila Buscando amor Gracias.